Bueno comenzamos este vídeo hablando de lesiones masivas, recientemente terminó mencionando The Athletic, el manager Rob Thompson mencionó que Bryce Harper sufrió una distinción en el tendón de la corba izquierda al final del encuentro el día jueves mientras que Kyle Sharper sufrió una distinción en la ingle izquierda en el mismo partido, por lo cual estos peloteros van a la lista lesionados de 10 días y según lo que mencionó el manager Rob Thompson es que no descartó que ambos peloteros regresen antes del receso de juego de estrellas en teoría son lesiones pero no son lesiones aquí de gravedad, lo cual es una mala noticia para el equipo de los Phillies de Filadelfia que se hayan lesionado ya que estás perdiendo a dos de tus mejores peloteros, Kyle Sharper que batea 250 con 17 honrones y el señor Bryce Harper batea 303 con 20 honrones dos noticias pésimas pero si queremos ver el lado bueno de las cosas no son lesiones aquí graves bueno también equipo de los azulejos de Toronto terminan designando para asignación al pitcher Tim Mason después de que tuvo una campaña sumamente mediocre Tim Mason terminó publicando en el 2023 una efectividad de 1.52 en 53 entradas 1 tercio pero en esta campaña simplemente no le fue bien, en 24 entradas 2 tercios dejó efectividad de 8.03 por eso equipo de los Toronto Blue Jays lo terminan designando para asignación que una de las razones por las cuales los Blue Jays están en un mal momento, están ante una campaña mala es debido a que su bullpen también es una porquería y han tenido varios lesionados como su cerrador Jordan Romano bueno equipo de los Greenland Guardians terminan activando al pitcher Eli Morgan este que ha sido los mejores pitchers de los Greenland Guardians en los últimos años un pelotero que se espera que pueda ayudar de buena manera al bullpen de este equipo también tenemos actualizaciones del cerrador de los azulejos de Toronto Jordan Romano este pelotero que había sufrido una lesión en su hombro esto lo informó el manager John Snyder a The Athletic dice que Jordan Romano está listo para visitar al Dr. K. Meister el 2 de julio que todavía tiene un poco de dolor, la semana pasada tuvo una pausa ya que presentó dolor y esperan que tenga en el futuro algunas sesiones pero primero van a visitar al Dr. K. Meister el 2 de julio para que le pueda hacer un análisis y determinar qué es lo siguiente para Jordan Romano un pelotero que las lesiones no lo han dejado tranquilo en esta campaña en 2024 y que varios equipos contendientes sobre todo en rival adicional de los azulejos los Orioles o Baltimore han estado preguntando fuertemente por este cerrador que le estaría quedando un año más de contrato también el pitcher Jared Koenig ha sido colocado en la lista de lesionados de 15 días debido a una tendinitis del antebrazo izquierdo es por eso que el equipo de los cerveceros de Milwaukee han seleccionado el contrato del zurdo Rob Jantrinsky desde la AAA este pelotero Koenig tiene efectividad de unos 66 en 38 entradas es uno de los miembros claves en el bullpen de los cerveceros de Milwaukee y pues va a la lista de lesionados de 15 días también equipo de los Orioles o Baltimore terminan firmando al utility Nico Goodrum y Burge Smith en contratos de ligas menores Nico Goodrum un pelotero que han dado en todos los equipos un tipo que tiene buena defensa pero que no batea nada él estuvo con equipo de los Rays, los Angels, los Piratas, Boston con Tampa y los Angels terminó bateando 103 con 10 ponches también anduvo en Houston es un tipo que batea bien en AAA pero que en grandes ligas no pegan nada o sea ni con una guitarra te batea Nico Goodrum esa es la razón por la cual lo han estado dejando en asignación todos los equipos Max Scherzer terminó superando al legendario miembro salón de la fama Greg Maddux en el tema de ponches Max Scherzer enfrentó a los Orioles de Baltimore que fue su segunda salida en lo que va de esta campaña 2024 terminó ponchando al mexicano Ramón Urias en donde terminó registrando el ponche número 3372 de su carrera tomando el décimo primero lugar en la lista de todos los tiempos de los lanzadores con más ponches en la historia Max Scherzer terminó superando a Greg Maddux que jugó 23 campañas con los Cubs, Bravos, Dodgers, San Diego, los Angels y a lo largo de su carrera obtuvo 355 victorias 5.008.1 entradas lanzadas y este 3.371 ponches Max Scherzer pues lo terminó superando y gracias a la habilidad que tiene Scherzer en ponches se espera que sea creciendo en esta lista aunque hay un problema ¿cuál es el problema? que en los últimos años Scherzer ha batallado mucho con lesiones lo cambiaron los Mets a los Rangers se lesionó y en esta campaña se volvió a lesionar entonces eso podría ser hoy por hoy el principal problema para Max Scherzer el tema de las lesiones pero ya veremos qué es lo que pasa por lo pronto ya terminó superando a Greg Maddux bueno Luis Severino recientemente habló sobre su futuro con equipo de los Mets ha estado sonando muy fuertemente sobre si Luis Severino va a ser intercambiado en el 3D Line 2024 de la MLB que ahorita equipo de los Mets están peleando están peleando por el comodín entonces si siguen cerca del comodín yo creo que los Mets en lugar de vender deberían ser compradores buscar hacer aquí la sorpresa y Luis Severino al parecer está contento está feliz y le terminó mandando un mensaje al dueño Steve Kogan y también al presidente de operaciones de béisbol David Stearns no solamente para que no lo cambien ahorita sino que quiere una renovación estas fueron las declaraciones de Severino por aquí he desarrollado una rutina aquí conozco a mis compañeros de equipo al entrenador de lanzadores a todos los que me han estado ayudando sería muy bueno si me quedara aquí esto se lo mencionó a Tim Haley de Newsday sobre la posibilidad de ser canjeado estoy muy orgulloso del trabajo que estoy haciendo este año ojalá pueda continuar durante todo el año es lo que mencionó Luis Severino que la verdad está tiene una campaña buenísima a diferencia de como le fue a los Yankees en su último año Luis Severino está tirando bien aunque también hay que tener en cuenta que no se ha lesionado eso también es importante porque con los Yankees iniciaron una seguidilla de lesiones bastante terroríficas y es por eso que terminó bajando el nivel de una manera drástica ya cuando Luis Severino está tirando mal los Yankees era porque venía de lesiones y en los Mets gran parte de que está tirando bien es porque ha recuperado la confianza eso también hay que decirlo ha recuperado la confianza en sus picheos pero sobre todo se ha mantenido saludable lo cual eso es una buena noticia porque si Luis Severino llega a la agencia libre sin ningún problema médico sería algo bueno esto le estaría ayudando mucho a subir su valor 15 juegos marca de 5 y 2 efectividad de 3 29 90 entradas 1 tercio 71 chocolates y whip de 1.15 bueno recientemente John Heyman terminó publicando una actualización del manager de Boston Alex Cora en donde según lo que dice John Heyman es que hay una percepción muy grande dentro de la MLB los ejecutivos varios insiders de que Alex Cora estaría dejando Boston terminando la campaña 2024 ya estaría buscando una nueva organización eso es lo que mencionó John Heyman una noticia que ha sorprendido a varios fans a otros no y que ha hecho enojar a varios fans y a otros los ha hecho ponerse felices yo puedo decir que hoy por hoy Alex Cora está un 60% de que los fans lo quieren y un 40% de otros que no lo quieren o sea la opinión está dividida hoy por hoy en Boston sobre si Alex Cora es tan bueno como dicen sobre si que es el mejor manera en el béisbol sobre que si está sobrevalorado infravalorado o sea es un debate que se podría aquí crear varios episodios no voy a hablar aquí sobre eso porque nos tomaría mucho tiempo pero lo que dice John Heyman es que Alex Cora estaría abandonando Boston terminando la campaña 2024 que al final no es seguro o sea puede decir Heyman esto y se puede hacerlo otro o puede tener razón John Heyman lo que mencionó en su artículo fue lo siguiente nadie cree que Cora regresa a Boston el próximo año miren yo creo que va a haber dos cosas que van a definir si Cora se queda o no se queda en Boston y al final que lo va a definir va a ser el propio Alex Cora porque Berslow ha hablado maravillas de él dice que es un mega manager John Henry está enamorado de él tan enamorado está John Henry de Cora que le ofreció ser presidente de operaciones de béisbol imagínense entonces podemos decir que la gerencia quieren a Alex Cora los jugadores quieren a Alex Cora y aquí el que va a tomar la decisión va a ser Alex Cora o sea Alex Cora podría decir muy bien saben que no quiero seguir aquí y me largo que les vaya bien y cuáles son esas dos cosas que yo creo que van a definir el futuro de Alex Cora primero cómo se comporte la gerencia en el 3 deadline si le andan trayendo aquí cartuchos quemados lo más seguro es que Cora se canse y se vaya y también cómo le vaya en los playoffs entonces creo que esas dos cosas son importantes para definir si Cora se queda o se va de Boston ya veremos qué es lo que pasa todavía queda mucha campaña bueno Vladi Jr. miren Vladi Jr. hoy por hoy junto con Tanner Scott Gary Grouchet Luis Robert Jr. Randy Rosarena son de estos peloteros que están moviendo el mercado de manera importante de acuerdo a información de John Heyman de The New York Post dice que los astros de Houston los marineros de Seattle Piratas de Pittsburgh entre otros equipos han demostrado interés serio en tratar de adquirir a Vladi Jr. a través de un canje con los azulejos de Toronto Ross Akins está recibiendo muchas pero muchas llamadas está teniendo una presión inmensa por parte de esos equipos y por parte también de Vladi Jr. con las declaraciones que está haciendo ahorita ya declarando que estaría dispuesto a jugar en los Yankees o sea Vladi Jr. está en un momento en que quiera su dinero ya y está dispuesto a jugar hasta en donde sea hasta con su peor rival con tal de conseguir el dinero es por eso que eso ya está generando mucho salseo alrededor de los azulejos dicen que la relación Vladi y Toronto está rotísima sobre todo por el arbitraje salarial y ya veremos qué es lo que hace Ross Akins no la va a tener fácil yo si fuera él escucharía lo que tienen que decir los equipos creo que no pierdes nada con escuchar las ofertas nunca sabes igual hay una oferta ahí que te encanta y haces el cambio sobre todo si tú no vas a renovar a Vladi cámbialo no tiene sentido mantenerlo si no lo vas a renovar ahorita tiene un valor alto no como el que tenía en el 21 y en el 22 tuvo campañas brutales pero tiene un valor alto y puedes conseguir muy buenas cosas que le llame aquí a May Rizzo el gente general de los Nats y que le diga cómo se hace un cambio porque May Rizzo terminó haciendo pedazos a San Diego Padres con el deal de Juan Soto entonces creo que podría ser algo similar Ross Akins vuelvo a repetir según lo que menciona John Heyman Astros de Houston marineros de Seattle y los poderosísimos piratas de Pittsburgh estarían interesados en Vladi Jr entre otras franquicias que no han sido revelados cuáles son podemos especular pero hay otras franquicias interesadas en él y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto todo